¡Suscríbete! 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 y así señor, así señores, nuevamente reventaban los partidores para este gran clásico desafío donde Mini Cooper, Rey de Copas y Jacinto corría en un tremendo encuentro quedándose con la victoria de Mini Cooper, primero Mini Cooper, segundo Rey de Copas tercero Jacinto y con esta tremenda victoria pasamos al quinto encuentro de la tarde de distancia a doscientos setenta y cinco metros para esta gran clasificatoria y fuera de la partida Grandjes Laken en Gatera 3 Mala Fama en Gatera 1 Y ya voy en Gatera 4 Y así queridos amigos, nuevamente Se abrían los partidores Era un tremendo encuentro Donde Mala Fama con mérito propio Llevaría la victoria a su casa Primer lugar para Mala Fama Segundo lugar, ya voy Tercer lugar, Grandjes Laken Con esta gran victoria pasamos Al sexto encuentro de la tarde Distancia de 300 metros Para este gran clásico explosivo Y fueron de la partida Espléndida en Gatera 1 Apasionado Brian en Gatera 4 Y Trencito en Gatera 6 Y así queridos amigos Reventaban los partidores Era un clásico tremendo Entre Espléndida, Apasionado Brian Y Trencito quedándose con la victoria De este tremendo encuentro Espléndida Primer lugar para Espléndida Segundo lugar para Apasionado Brian Tercer lugar Padrecito Y así pasamos al séptimo encuentro de la tarde Distancia 330 metros Para este gran clásico de velocidad Y fueron de la partida General en Gatera 1 Y Chiquinho en Gatera 4 Y así señoras y señores Reventaban los partidores En el hímpico de Don Zeferino De San Bernardo Provincia de Chaco De la mano de Leo Espíndola Con la colaboración de Anders Zorrocha y Chori En un encuentro formidable Donde Chiquinho se quedaría con la disputa De este tremendo clásico Primero Chiquinho Segundo general Y de esta manera Y de esta manera queridos amigos Llegamos al último gran encuentro de la tarde Octava carrera de la tarde Distancia 200 metros Y fueron de la partida Guerita en Gatera 2 La Fiona en Gatera 4 Y Chiquinho en Gatera 1 Y así señoras y señores Se abrían los partidores Para este tremendo choque Entre Guerita La Fiona y Chiquinho Quedándose con el encuentro De este último gran encuentro La Fiona Primero de la Fiona Segundo lugar Guerita Tercer lugar para Chiquinho Muchísimas pero muchísimas gracias Queridos amigos por su atención Me despido No sin antes decirles Suscríbanse Denle a like si les gustó el video Y clickear las campanitas Para avisarles de futuros compromisos Muchísimas gracias Y será hasta otro Resumen Deportivo